Según hecho estelar, una pareja de jaguares quedó grabada en registro de video cuando se apareaban en el sector rural de Barranca Bermeja. El director de este proyecto en la Universidad de La Paz, John Mario Flores, destaca este hecho. En buena hora, una buena nueva para nuestra región, que logramos capturar en cámara, en su estado silvestre, un momento íntimo privado de los animales como es el apareamiento. Ese se dio lugar hace muy pocos días y eso nos permitió ver en vivo cómo es que se hace el acto de cortejo, se pueden ver los animales haciendo su ronda más de una vez, los felinos se aparean en más de una ocasión, o sea, en una temporada de tres, cuatro días se pueden aparear muchas, numerosas veces. El biólogo recordó que el jaguar es un animal solitario, de allí que este encuentro de apareamiento sea único. La hembra siempre está en el mismo territorio, el macho, pero no andan juntos. Cuando el macho tiene el apareamiento, él se aísla por completo de la hembra y ya la hembra es la que asume la crianza del animal. O sea, que cuando la hembra para, ya el macho ya no lo vuelve a ver. Flores insista a la comunidad en general a cuidar esta especie que se encuentra en vía de extinción. Y tenemos todos que mirar de qué forma vamos a proteger este animal, porque son dos, una pareja, Luca y Jessy. Y que la comunidad se concientice, que hagamos lo necesario para poder proteger este animal y otros que hay en la misma ciudad, en otros sectores. La Universidad de La Paz continúa en el propósito de seguir adelante con este y otros programas relacionados con el cuidado de la naturaleza. ¡Gracias!